LEGO Mario Time Y comienza la aventura LEGO Super Mario Tus niveles, dos aventuras LEGO Mario incluido solo en el set de introducción LEGO Mario Time Y comienza la aventura Acumula monedas en el trayecto Wow, cuidado con la lava Acaba con tus enemigos Llega a tiempo a la meta Y después lo construye el nivel Con Bouncer LEGO Super Mario Tus niveles, dos aventuras LEGO Mario incluido solo en el set de introducción